¡Buenos días mis amores! ¿Cómo estáis? Madre mía, no lo puedo creer que vuelvo aquí después de ya un mes sin subir vídeos O sea, el descanso no iba a ser tan largo en realidad Pero bueno, han pasado varias cosas por las que, pues bueno, no he podido grabar nada ni subir Y me lo he tomado como un pequeño descanso Si me seguís por Instagram, pues muchos ya sabréis todo lo que ha pasado Os recomiendo de verdad que me sigáis por ahí Porque no es lo mismo por aquí que os cuento cosas cuando ya han pasado O incluso hay muchas cosas que no os cuento Pero al final en Instagram es todo como más real y más al día Os voy diciendo cosillas Y bueno, justo en este momento están Fluffy y Nigiri comiendo Así que tenemos aquí una banda sonora de su boca comiendo pienso Esta es una de las cosas que me ha pasado Bueno, voy a resumirlo muy brevemente, ¿vale? El día 3 falleció mi abuela Por el dichoso bicho de mierda Y bueno, fui para allí, para Alicante Para poder ir al entierro Que al final estuvimos O sea, simplemente estar con mis padres Y poder, no sé En unos momentos tan duros, la verdad Porque lo han sido Pues estar juntos Aunque sea con distancia Porque ni nos tocamos, ni nos abrazamos Ni nos dimos O sea, con mascarilla y todo Pero cometimos un error Que fue comer juntos Aunque había distancia Y mi madre cocinó todo con mascarilla y tal Pero en los 10 minutos de comer Pues nos quitamos la mascarilla Para comer El caso es que esa misma noche Pues mis padres dieron positivo Les hicieron Después de que pasase todo esto Les hicieron un test de antígenos Y dieron positivo Entonces yo justo ya me iba a ir al día siguiente Pero al haber dado positivo Pues Y haber estado comiendo juntos Y pues decidí quedarme aislada Porque no sabía si podía estar contagiada Y no sé por qué Ahora la luz De repente es como que ha cambiado ¿Por qué ahora estoy más clara en mi cara? Bueno, da igual El caso es ese Yo llamé y pregunté Y me dijeron que no era Supuestamente mi contacto No era un contacto suficientemente estrecho Como para que me haya podido contagiar Pero aún así O sea, y que me podía volver a Madrid sin problemas Pero aún así yo me quedé Digo Mira, por si acaso Como no quiero poner en riesgo a nadie Ni a Oscar Ni nada Porque yo sí llego aquí Aquí no hay espacio Como para yo aislarme O sea, solamente tenemos una habitación Y un baño Total, que me aislé En la casa de arriba De mis padres Bueno, la cosa Eso A los dos días Empecé con los síntomas Pues Como si fuese un constipado O sea, sinceramente Al principio fue como si fuera un constipado Sensación de fiebre Dolor de garganta Ya ni me acuerdo muy bien De todo lo que tenía Pero bueno Eso Y el día 7 Me hicieron el test de antígenos El cual di positivo Entonces pues nada Ya me quedé allí Hasta hace dos días Que pude volver al fin Y bueno Todo lo que ha pasado Durante esos días Ha sido horrible O sea, realmente lo he pasado mal O sea Al principio no tanto Al principio fue más Un poco el factor psicológico Pues al principio fue más Un poco el factor psicológico Que la verdad que me daba miedo Pues eso Que mis padres estuvieran contagiados No saber que podía pasar Porque mis padres son de riesgo Yo también Estoy considerada de riesgo Por la obesidad Me daba miedo Me daba miedo la verdad Y cuando ya parecía Que todo iba mejor De repente me vino la tos Y la tos ha sido Lo peor Que he tenido O sea, realmente He estado Con unos ataques Con unos ataques de tos De toser todo el rato De no poder hablar Dos palabras No poder hablar Dos palabras seguidas Y estar tosiendo Hasta el punto De que me fuese A estallar la cabeza La garganta Tenía con un dolor Ya de tanto toser Luego también Me empezó a molestar El pecho Me dijeron Que fuese a urgencias Fui a urgencias Me dejaron ingresar A una noche Porque pensaban Que podía ser neumonía Al final La placa salió bien Menos mal Me fui a casa Bueno O sea Un show Hasta que finalmente Pues ya me dieron el alta Me he podido volver Ya he dado La PCR negativa Desde hace ya Casi una semana Así que Lo poco que me queda De tos Son secuelas Y no son síntomas A la flacita Que se ha bebido agua Ya se acaba Toda la comida Muy bien Entonces bueno Pues Este inicio de año La verdad Que ha sido Bastante complicado Para mí Y para mi familia Teníamos la esperanza De que todo Fuese mejor este año Pero bueno De momento Las cosas Han sido bastante complicadas Lo único que espero Es que a partir de ahora Pues vaya mejor Mirad Esta Bicha de aquí Este espécimen De gato Está Enorme O sea Esta cosa Es Ya no es un bebé Ahora es un gato O sea Esto ya es Mirad esta cosa Es que es muy fuerte Así que nada Ahora ya Ahora ya os digo Lo que me queda Es un poco de tos Pero es que No tiene nada Que ver Esta tos No es nada O sea Estoy súper contenta Porque Realmente es que Ya os digo No pensaba Que la tos Me podía llegar A afectar tantísimo Y bueno En fin He tenido mucho más síntomas Muchas más cosas Pero eso ya os lo conté Por stories Tampoco os quiero aburrir Por aquí Ahora Ya vamos a dejar Ese tema O sea Lo quería hacer A modo de introducción Para que supiese Los que no me seguís Por Instagram Pues que es lo que ha pasado Pero Pero Que ahora ya Hay que mirar Hacia adelante Hay que Para mí El año Empezó El día que me dieron De alta Lo dejamos ahí Mis padres también Están bien Y ya está O sea Como para mí El año Llevo dos días De 2021 Y nada Estamos en periodo De exámenes Así que Esto va a ser Un vlog Un poco Del que vais a Estudiar conmigo ¿Qué pasa Fluffy? Bien 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 Está buscando un juguete Así que nada Quería Por la mañana Y por la noche Es cuando peor estoy Y encima Una tos nerviosa Que la verdad Lo que me está salvando Son los caramelos De eucalipto Timentol Creo que nunca En mi vida Había tomado tantos caramelos Ah bueno Y otra cosa Que os quería contar Por el tema Covid Cuando me ingresaron En el hospital Y me hicieron una analítica Vieron Bueno Tengo Es la analítica Que creo que peor Me ha salido En mi vida En plan Tenía mil cosas Alteradas Pero bueno El médico me dijo Que era normal O sea Que es Lo normal Que se altera En pacientes De covid Pero Había un parámetro Que estaba Más alterado De lo normal Y que indicaba Que tenía riesgo De posible trombosis Es algo Que está pasando Con el covid Según me dijo El médico Es que esto Le pasa a muchísima gente Y muchísima Ni lo sabe Porque no se llegan A hacer analíticas Pero el dímelo De que yo Nunca O sea Creo que nunca Habían visto Ese parámetro O sea Nunca lo había visto En las analíticas Pues me salía alterado Entonces Como yo además Tengo obesidad Que es Aumenta el riesgo De trombosis Y tengo Me tomaba la píldora Anticonceptiva Que aumenta Muchísimo el riesgo Pues que de hecho Me la he dejado ahora O sea He decidido dejármela Por ahora Voy a ver si aguanto Sin la píldora Porque me muero del dolor Con la regla Pero voy a ver si aguanto Pero por lo menos Estos meses No tomármela Porque ya que está Ese riesgo de trombosis Pues para no Añadirle más factores Así que bueno Me la he dejado Y tengo que estar 15 días Pinchándome heparina Todo sea Para que no llegue A desarrollarse nunca Y ya está Pero bueno Ya dejamos todo el tema Este Que es una Mierda Y pasamos a tema Exámenes Que nada Ya os digo Este vídeo Este vlog Lo aviso Va a ser Pues un vlog De estudiando Conmigo Os voy a enseñar también Las comidas que me voy a ir haciendo Estos días O sea Porque ya vuelvo a la dieta Que he estado todos estos días Sin hacer dieta O sea He estado comiendo normal Y Hoy ya es el día De volver a tope Así que nada Buenos días Bueno os cuento El primer examen que tengo Es el de esta asignatura Que la verdad Ya me la he preparado O sea Bueno ya me la he preparado No mentira Yo Los que me seguís hace tiempo Sabéis que yo necesito Escribirme las cosas Hacerme mis propios apuntes O sea No puedo estudiar de De aquí La he estado de modo jugar Entonces Bueno Yo ya Me los he subrayado Me los he leído Los he entendido Y todo porque He tenido que hacer unos trabajos También de esto Porque esta asignatura es rara O sea Hemos tenido nuestra teoría Que durante todo el curso Hemos estado haciendo Trabajos Sobre la teoría Pero Ahora para el examen Lo que nos entran Son unas lecturas Que son unos artículos Sobre A ver Que tienen Completamente que ver Con la asignatura Pero no es No se No estoy Son como eso Artículos Diferentes Entonces nada Básicamente es eso Lo que Lo que estoy haciendo ahora Que este Este año Este cuadri Lo que estoy usando Es esta libreta Que es de Pull&Bear Que ya lo dije Que me encanta Otros años Lo he hecho En el iPad Otros años Lo he hecho En folios Otros años En fichas O sea al final Es un poco como me da Pero como tengo esta libreta Que me gusta mucho Pues lo quería hacer aquí Y viene con los separadores Entonces aquí me he hecho Mi portada De la asignatura Y me estoy haciendo Pues eso Los apuntes aquí Entonces nada Es algo que la verdad Que ya O sea ya Al haber tenido que hacer Trabajo sobre esto Pues ya lo llevo bien Pero yo necesito Hacérmelo Con mi puño y letra Además de que Me va súper bien Para Pues para todo Para todo Así que nada Vamos a hacer El método Pomodoro Que el método Pomodoro Mira justo van a ser Las 10 ahora Perfecto para empezar Ya se acaba las 12 El método Pomodoro Consiste en Estudiar 2 horas Y se estudia 25 minutos Y se descansan 5 minutos Luego así otra vez 25 minutos Se descansan 5 Así hasta que llega 2 horas Y durante el tiempo Que estás estudiando No puedes usar Ni el ordenador Ni el móvil Ni nada O sea es estudiar A tope Entonces yo uso La aplicación esta Que es de Forest Que ya os la enseñé En su momento Que me viene muy bien Para estudiar Porque tú la pones Y es como que No te deja coger el móvil O sea si Plantas un árbol ¿Vale? Y si coges el móvil Por lo que sea Pues el árbol Se muere Entonces el objetivo Es conseguir Un maravilloso bosque Plantando árboles Y Y nada Pues eso que se consigue Sin tocar el móvil Así que nada Falta un minuto Para las 10 Ahora cuando Sean las 10 Le doy Y empiezo a estudiar Y yo os voy a poner La cámara rápida Porque este vídeo No va a ser Un método Pomodoro Hay un study with me Pero Para que veáis un poco Lo que hago Y yo os voy a poner Y yo os voy a poner Y yo os voy a poner Bueno ya son y media Ya me he hecho mi té Acabo de plantar Otra vez el arbolito A ver si esta vez Lo hago bien Porque Es que de verdad Poniéndose Poniéndose mi guiri Aquí en medio Pues es que no Se puede Me he hecho el té El berry africot Que es de la gama Immunity De Fitvia Y hostia Es que está Riquísimo Así que nada Y ahora estoy como Súper obsesionada Bueno Voy a dejarlo aquí Para que no lo veáis Con Fortalecerme El sistema inmune Porque es que si no Después de todo lo que he pasado No sé Me da mucho miedo Men El sistema inmune Música En cuanto Escon Música Ahora sí Ahora sí que lo he hecho bien Pues amores, ya he acabado Mis dos horas, ha sido dos horas y media De estudio Me estoy tomando ahora el té O sea, y sigue caliente Porque me he calentado, o sea, no he calculado bien Y me he calentado demasiado el agua Y como es un termo, pues no En fin, que no salía el calor Así que estoy ahora tomándome lo que está templadito Y está buenísimo Es que ni guiris se esconde en sitios que Fluffy no alcanza Y se pone nerviosa No, para nada están en el modo juego Fluffy De verdad, esa manía de rascar Pues nada, ahora voy a ver un ratillo Media horita o así Resumes de Paco Que sigo viéndolo Mientras me acabo el té Y es que me ha empezado a doler más la barriga Estoy con la regla Y me está molestando bastante esta vez, la verdad Bueno amores, voy a comer ya Y uno de mis platos favoritos Me he hecho una ensaladita Más básica que nada Que lleva lechuga y tomate Y un salmoncito Que me lo tomo a modo de sashimi Con la salsa de soja Está crudo Está previamente congelado Para eliminar bacterias o cualquier cosa Y es que está increíble O sea, esto disfruto un montón Y mientras Veo los hombres de Paco Y buen provecho Hola amores Buenas noches Bueno Tanto tiempo sin estar ahí en Youtube Y sin grabar vlogs Que se me ha pasado grabar Pero es que llevo literalmente Todo el día estudiando O sea, he descansado solamente Un ratillo Para comer y después de comer Que he estado viendo un capítulo De los hombres de Paco Y luego ya he vuelto otra vez a estudiar Y este ha sido mi sábado Son las siete y media Bueno, en realidad es que parece más de noche O sea, no me acostumbro aún A que se haga de noche tan pronto Pero bueno Voy a estudiar Nada, me queda Cero Y ya acabo O sea, literalmente me falta el último párrafo Y he decidido empezar a grabar Porque me he acordado Y nada La verdad que me está empezando a doler la cabeza Durante todo el tiempo que he estado con el tema COVID No me ha dolido la cabeza en plan migraña O sea, me ha dolido del COVID Pero era un dolor diferente Y ahora sí que me está empezando a molestar un poquito Espero que no vaya más No me quiero tomar medicación Porque es que me he tomado tantísima medicación Estos Bueno, a ver, tampoco tanto En realidad gelocatil Y jarabes Y cosas para la garganta Pero no sé Preferiría no tomarme nada Así que bueno En fin Voy a acabar esto Que me queda nada Ya Que estoy Cansadísima Bueno, amores Ya he acabado Y ahora Bueno, ya está Oscar aquí también Yo estoy muy cansada ¿Eh? Yo estoy muy cansada Estaba muy cansada hoy Trabajar Pedimos que me lo dijisteis Que estaban los legos Bueno, a ver Los legos Que estaban también los legos en Aliexpress Y quisimos probar Entonces cogimos este Que es el castillo Bueno Una parte Del castillo de Hogwarts Por detrás es así La verdad es que es una pasada Está muy chuli Mira amor Lo que tenemos hecho ya es Estas dos cosas de aquí Ah bueno Ahora la queda Queda eso Y Y nada Viene sin caja Ni nada Pero sé que viene con las instrucciones Y todo Y Aquí está todo Todas las piezas Que vamos a A ir montando Así que Vamos a montarlo Sé que es como de lo más cutre Que vais a ver Pero es que Está muy bueno Me he hecho En la Airfryer Que se ha salido aquí El quesito Pollo Estos son Tiras de pollo Rellenas de Queso Crema Con Perejil Y está buenísimo Y Oscar se lo ha hecho normal A la sartén El pollito Que se nos caducaba hoy Así que Pues nada Yo me lo he hecho así Y ya está Y está en la cena Sé que parece cutre Pero Es que está muy rico Buenos días amores ¿Cómo estáis? Me acabo de levantar Es ya un poquito tarde O sea Me he levantado a las 10 Qué horror Pero voy a poder estudiar ya Y mirad Este es mi desayuno Me he hecho unas fresitas Con nata La nata es la Bueno En fin No lleva casi carbohidratos Y lo que hago O sea Pero no la montada Sino la nata para montar Es que Es que Niquiri le intenta Robar el pienso a Fluffy Pero eso Entonces Yo la monto Y me he puesto Con unas fresitas Y esto está Pues bueno Os podéis imaginar ¿No? Así que nada Voy a desayunar Y me pongo a estudiar Que es lo que toca hoy Luego por la tarde Me lo voy a dejar Un poco más Libre Porque quiero salir Vamos a salir Oscar y yo A dar una vueltecilla Por aquí Y ya está Pero bueno Buenos días Por cierto Ayer estuve ya Mucho mejor de la tos Solo tuve O sea Durante el día Prácticamente no tosí nada Solo Por la mañana Me dio un poco Porque es como que Por las mañanas Y por las noches Me da más Por la mañana Me dio un poco de ataque de tos Me tomé un caramelo Y me fue bien Y luego ya por la noche Ya tuve bastante más Pero bueno Ya me quedé dormida Y bien Lo bueno es que no me impide dormir La tos Porque en otras veces Si he tenido alguna tos Que me ha impedido dormir Y es una mierda Pero bueno Veis ahora por la mañana Tengo un pelín Pero no es nada A ver cuánto me va agua Me tome mi desayuno Y todo esto Si me pasa Me estáis preguntando Porque me acabo de meter A los mensajes de Instagram Que os cuente Cómo estudio Yo os lo he dicho ya muchas veces Mi forma de estudiar Obligatoria Prácticamente es Primero Con los apuntes impresos Me leo Y me voy subrayando No es que subraye Como veis subrayo Mucho Y en diferentes colores Porque Pues porque O sea yo no es que tenga Un código de color De títulos en tal No sé qué No sé cuántos No Yo simplemente uso Muchos colores diferentes Para que mentalmente Cuando me tenga que acordar De esa parte Pues me acuerde De ese color O sea yo me acuerdo Del color en el que está subrayado Entonces pues como veis Pues eso Uso muchos colores Y tal Intento usar La mayor variedad posible Y eso me ayuda A que luego Cuando tengo que pensar En el Pues en ese párrafo O en lo que sea Me viene ese color a la mente Entonces es como que Se me hace más sencillo Y después Una vez lo tengo Todo subrayado Suelo ir por partes Por ejemplo Esto es lo que Como he hecho trabajos Y he tenido que subrayarlo Todo de golpe Pues lo tenía ya Pero suelo hacerlo Por temas Por ejemplo Me hago el primer tema Me lo subrayo todo Y luego una vez Me lo subrayo Paso a Hacerme mis apuntes A mano Porque es algo Que yo tengo que hacer Sí o sí Que a lo mejor luego Puedo estudiar Tanto de los apuntes A mano O de estos Pero Necesito Ese paso De escribirlo yo A mano ¿Por qué? Pues no lo sé Es el paso En el que más Se me quedan las cosas Entonces para mí Es fundamental Hay gente que no lo necesita Pero yo necesito Pues escribirlo Con mis propias palabras Escribirlo a mano Y hacemos unos apuntes Bonitos O sea hay gente que me dice No es que pierdes mucho tiempo En hacerte los apuntes Tú y tal Vale puede ser Pero es que es la forma Que tengo yo De estudiar O sea la forma Que me va bien Después de muchos años Probando mil cosas Es lo que me funciona bien Entonces al final Cada uno tiene que encontrar Pues lo que le va bien Y así es como lo hago yo Básicamente Y además Es que mira Hacerlo así en libreta Es que a mí me da Placer visual O sea ¿Veis? Este por ejemplo Es esta asignatura Y Jolín Es que es como Lo ves así Todo tan bien Organizadito Bonito Que tampoco es que me lo haya currado Mucho Pero jolín Es que a mí me da Gusto verlo después Y básicamente Ese es mi método Mi método de estudio O sea al final Cada persona Tiene que encontrar el suyo Y ya sea Ya os digo Este año lo estoy haciendo en libreta Pero otros años anteriores Lo hacía en folios Lo hacía en fichas Lo he hecho también muchísimo En el iPad Tengo unos apuntes chulísimos Hechos en el iPad Pero al final es eso O sea Encontrar tu técnica Esta es la que A mí me funciona bien Después de muchísimos años Probando mil cosas Es la que me funciona Y Y ya está Voy a poner a cargar la cámara Mientras sigo estudiando Que son ya Las doce y media Y Luego Después de comer Me pondré otro ratito más Y ya Dedicaremos la tarde A estar con los GAR Y a disfrutar un poquillo Bueno amores Esta es la comida de hoy Me he hecho el pollo de ayer Le he puesto una lonchita De queso Cheddar Pollo Un pelín de mayonesa por debajo Lechuga Ojalá se va a tomar el pollo normal Que le gusta Y me lo he hecho en la tortita esta Que es de Atkins Que no lleva Toda la tortita Solo son cuatro cars Fluffy No Y esos son los agritos Que os dije Bueno os lo dije por Instagram Que nos lo prepara la abuela de Oscar Y están riquísimos Así que Genial A comer Mirad con quien estoy En la distancia Porque no se puede de otra forma ¿Qué tal Rebe? Hola chicas Muy bien Estamos las dos igual Estudiando Sí, sí Estamos aquí con el tema exámenes Pero bueno digo Mira ya que estoy hablando Voy a saludarla aquí para el blog ¿Pero cuántos te quedan a ti? Ah sí, sí Bueno ¿Y tú qué método utilizas? Porque yo en el blog que he subido hoy Digo que yo hago el pomodoro Ah bueno Yo alguna vez lo he intentado Justo también hoy lo he explicado en el blog Que yo lo que hago es Primero subrayar y luego copiarlo a mano Tú también escribes a mano ¿verdad? Sí Subrayo y hago Y me hago las fichas Como tú Las fichas, sí Pero que miren lo del pomodoro Porque está muy guay Porque una cosa que me pasa a mí Cuando estoy estudiando Es que o cojo el móvil O me levanto Y ya pues digo Dios mío Ya no estoy estudiando Pero cuando tú haces este método Tienes que estar 25 minutos Pues estudiando Haciendo eso Y luego tienes 5 minutos de descanso Cada 25 Entonces pues ya te dan ganas de Pues ya cuando te coges el móvil No te sientes mal Yo lo hice ayer Y me di cuenta Que en los 5 minutos No me da tiempo a hacer absolutamente nada En plan Joder pues a mí sí me pasaba Me daba tiempo a hacer un montón de cosas En serio Yo me hice Me preparé un té Y dije Ostras ya está Ya se acaban los 5 minutos Pero bueno Pues nada chicos Un besito Rebe Mucha suerte A los 6 N Y ahora Hemos salido a pasear Un ratillo a Fluffy Y a pasear Que hay que moverse el cubo Bueno y esta es nuestra cenita de hoy Unos langostinos Un trocito Bueno dos trocitos de queso Y una ensaladita Ojalá igual Y Buen provecho Buenos días amores Que tal Ya estamos al lunes Yo me acabo de duchar Me he lavado el pelo Se me está secando ahora Y últimamente No sé por qué Se me están quedando Como más Ondulación Está guay O sea está guay Porque ahora ya O sea Me empieza a gustar Ya un poco más mi pelo Sin hacerme nada O sea porque antes era como Lo odio Pero ahora No sé O sea a ver No es que me encante obviamente Pero no sé Está guay Y nada Me acabo de hacer Mi té Me he hecho hoy El lime tea De Fidia Me flipa O sea es que tiene un olor Que esté demasiado caliente Pero Por eso Pues poco a poco Está buenísimo De verdad Me encanta Nada Y lo he templado después un poquito Así que genial Es que es un sabor Súper No sé cómo explicarlo No sé Es como Como lleva menta Es como que No sé Me abre la garganta Mi menta me es súper bien Para la tos Porque Para la tos No sé si lo dije por aquí Creo que lo dije por stories Estoy bastante mejor de la tos Solo tengo Un poquito más Por la mañana Y por Niquiri En algún momento Vas a tener que dejar de hacer eso Porque cuando peses 5 kilos Me vas a destrozar el hombro Me he saltado desde atrás Pues eso Que Y se las he visto Un gato volando Y ha venido Es que mirad esta cosa O sea Mirad esto Mirad este espécimen Choco 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 Es que es adorable O sea De verdad Y me encanta Que siga siendo tan cariñosa Porque muchos me decíais No cuando crezca Ya no va a ser tan cariñosa No sé qué Y con Fluffy también Es que es genial Bueno en fin Que hoy nos espera un día De estudiar a tope Porque mañana Tengo examen Así que lo primero Que voy a hacer hoy Va a ser Organizarme el bullet Por las cosas que voy a hacer Ah por cierto Hoy es el cumple de mi padre Ya le he felicitado Pero le quiero felicitar Por aquí también Que seguramente Vaya a ver este vídeo Así que Muchas felicidades papi Así que nada Voy a organizarme el bullet Y voy a empezar a estudiar Bueno Antes de ponerme a estudiar Justo me acaba de llegar Un correo De Shein De que elija Atención Bikinis O sea Que ya Están encerando Con la temporada De bikinis Wow Que fuerte Por cierto Estoy súper contenta De verdad os lo digo De poder trabajar con Shein O sea Bueno Ya sabéis que llevo muchos años Colabrando con ellos Pero este año Como que se ha Formalizado aún más O sea Ellos están súper contentos conmigo Yo estoy súper contenta con ellos Y me encanta O sea De verdad me encanta Trabajar con ellos Si que es verdad Que estamos teniendo problemas Con las aduanas Pero eso lo quiero explicar Porque realmente No es O sea No es un problema Que vayáis a tener vosotros ¿Por qué? Porque el problema Que tenemos nosotros Es que como nos lo envían gratis En las aduanas Hay veces que Te paran un paquete Porque dicen Ostras A lo mejor vende una caja gigante Y pone que el valor De la caja son 20 euros Y dicen Aquí hay algo raro Entonces piden El albarán La factura de compra ¿Qué pasa? O sea Si tú eres una persona Que ha comprado esa caja Pues tú mandas tu factura Lo que has pagado Y ya está Te lo envían Y es que no hay que pagar Ni nada O sea Por lo menos es lo que me han contado a mí Pero en mi caso No es así Porque no tengo esa factura O sea Eso me lo O sea Lo hacen ellos Eso me lo envían ellos Y ya está Entonces ahí está el problema Porque justo Nos estaba hablando ayer Con mi amiga Sara Que ella pide prácticamente Todos los meses Y dice Es que a mí Yo nunca he tenido ningún problema Nunca me lo han parado Nunca nada Pero bueno A ver cómo se solucionan Pero lo que os iba a comentar Es que estoy súper contenta Porque este año Vamos a hacer Aún más vídeos Con ellos Entonces Quiero intentar hacerlos Pues Quiero intentar hacer algo guay O sea Que no sean simples vídeos A ver Habrá vídeos tipo hauls Y ya está Normales Pero También quiero que haya vídeos Del estilo Pues por ejemplo Yo que sé Elegís vosotros la ropa De forma completamente random Y luego pues Lo que me guste Me lo quedo Lo que no Lo sorteo O lo que no me quede bien O lo que sea O por ejemplo Yo que sé A mí me dejan elegir 30 prendas ¿No? Vale Pues a lo mejor Hacer un sorteo Y que a una Que le toque a una persona Y que esa persona Pueda elegir Las 30 prendas Yo las enseño por el vídeo Y luego se las mando O que una persona Pueda elegir Pues O que le toque a 3 personas Y cada una elija 10 prendas O yo que sé O Ir haciendo más Imitando looks de Pues por ejemplo Harry Potter Yo que sé Otras series Otras películas Entonces pues eso Hacer un poquito Cosas más guays Y sobre todo Hacer muchos sorteos Porque realmente Yo no necesito tanta ropa Eso es completamente obvio Pero al fin y al cabo Esto es mi trabajo Entonces A mí me mandan la ropa Y yo sirvo como un poco de muestra A la hora de Pues mira Esto sí que tiene buena calidad Esto no Esto os lo recomiendo muchísimo Esto no Para que veáis Para que veáis la talla Cómo queda Cómo me sienta Si tenéis un cuerpo Parecido al mío Y todo ese tipo de cosas Entonces A mí me viene O sea Me es súper guay Esto al final Material para poder grabar Los vídeos Además ya os digo Es mi trabajo O sea A mí Esto me da una estabilidad Económica muy grande El tener una empresa Que trabaje conmigo Continuamente Porque hace unos años Pues sí No me pagaba Simplemente pues me mandaba Las prendas Y ya está Y yo feliz Pero como vieron Que funciona súper bien Pues me empezaron a pagar Y pues estoy súper contenta Obviamente Entonces Pues eso Y a vosotros Pues me decís Que os sirve muchísimo De hecho ya me estabais diciendo Que os parece fatal Que lleven tanto tiempo Sin hacer un hold de sin Que el próximo que suba Será un hold de sin Así que no os preocupéis Que lo tengo que grabar Mañana Mañana después del examen Lo grabaré No A lo mejor llego tarde Bueno Mañana pasado lo grabo Y nada Pues eso Ahora estoy eligiendo Bikinis Que realmente No me hacen falta Obviamente que no me hacen falta Porque tengo muchísimos Del año pasado Pero Al fin y al cabo Pues es eso Porque ellos quieren O sea Al fin y al cabo Es como si yo fuese La modelo Por así decirlo Para enseñaros pues La nueva colección Que han traído de verano Y todo esto Así que nada Estoy eligiendo Y le cogeré también A mis amigas A Oscar O lo que sea Porque es que yo Realmente no voy a coger 30 bikinis Para mí O sea es que no Que Aquí viene algo guay Este año Sí que los voy a usar Mucho más Porque este año Vamos a tener Piscina Que justo lo estaba pensando Mientras elegía los bikinis Decía Ostras es que claro No voy a dar tiempo A ponérmelos todos Pero es que este año Sí porque este año Ya vamos a estar En la casa nueva Vamos a tener La piscina Y todo Así que este año Voy a ponérmelos Todos Todos Esto que es Ay este viene Ay que este viene Con pareo Que bonito Bueno amores Son las 2 y 33 Voy a hacer un parón Para comer Y esta es mi comida De hoy Me he hecho Unas chuletitas De cordero Con unas alcachofas Yo nunca como alcachofas Vale Pero cuando fui al mercado Estaba vacía Literalmente La parte de las verduras Y quedaba solo Esto Espárragos Que los tengo ahí Y la ensalada que cogí O sea era lo único Entonces bueno Pues alcachofas Yo digo que no suelo comer Entonces me las he hecho En la airfryer Bueno realmente Todo lo he hecho en la airfryer Y esto Como que se van arrancando Las hojitas Y se va comiendo Lo de dentro Que es el corazón De la alcachofa Y está muy rico Supuestamente Bueno hace muchos años Que no como yo creo Pero bueno Voy a comer Buen provecho Vale de repente Tengo un gato aquí No sé Ah aquí está Vale que susto Vale Me quedan estas dos Y ahora tengo Un gato en la espalda Bueno Gracias por ver el video. 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 O sea, tipo, esto era como la preparación. Fíjate, el examen lo tengo mañana. Pero yo, o sea, es la parte en la que más aprendo, ¿vale? Y ahora es la parte en la que como que enfatizo en las cosas más importantes. Porque todo me lo sé, más o menos, o sea, al final es un tipo test, tampoco me lo tengo que saber de peapa otra vez. ¡Nigiri, mi amor! Eso de saltar al hombro. Es que encima siempre al izquierdo. ¿Por qué no vas con el derecho? Y así me los compensas un poco. Bueno, pues eso. Ahora ya voy a la parte de, pues, practicar, yo qué sé, por ejemplo, aquí, clasificación de los juegos de Walter Roth. Pues imaginativos, realistas, imitativos, discriminativos, competitivos, propulsivos y de placer. Entonces, esas cosas, por ejemplo, como es un tipo test, ya sé qué tipo de cosas suelen entrar, o sea, suelen entrar, me refiero. ¿Qué tipo de cosas son más fáciles? A lo mejor le preguntarán un test y tal. Entonces, pues esas, como memorizarlas más. Porque yo soy de entender... ¡Nigiri! Yo soy más de entender que de memorizar. Pero hay ciertas cosas, como por ejemplo, estas, que sí que es interesante que las memoricemos. O sea, que sí, nigiri, güiri. ¿Eh? Mira, vamos a bailar en la zamba. Prronciles bailando en la disto dicen. Prronciles bailando en la disto dicen. Prronciles bailando en la disto dicen. Prron, 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 prron. Ha subido la otra prron. Es que este gato, de verdad, se deja hacer de todo. Yo creo que es porque está acostumbrada a estar con un perro y a estar con Oscar. ¿Por qué? Porque Oscar... Oscar es mucho, Oscar. Pero ¿por qué tienes que pasar por los lugares más estrechos? Es que me lo vas a tirar. Y parece que está esperando a que Fluffy se tumbe para de repente ir a atacarla. Pues nada, amores. Hay un gato delante del objetivo de la cámara. Vamos a... Traerlo para acá. Pues eso, que ahora son las ocho y media ya. Y me voy a poner a estudiar así más a fondo todo esto ya hasta las diez o así. A las diez me... Pues nos pondremos a hacer la cena. A hacer la cena veremos un capítulo de los hombres de Paco. Y ya mañana a las tres es el examen. Es un examen presencial que miedo me da, la verdad, porque vamos a ser muchísimos en clase. Y bueno. A ver que sí, que yo lo he pasado y ya y supuestamente debo tener anticuerpos. Pero aún así me da mucho miedo. Voy a llevarme la quirúrgica y la FP2, las dos. Como van en el hospital los médicos y eso, para... Por si acaso. Vale, os cuento. Bueno, muchos ya lo sabéis. Que yo estudio mucho también con el tema fichas. Entonces, me estoy dando cuenta de que hay... Después del resumen, hay ciertas cosas en cada... ¡Nigiri! En cada uno de los temas que son como muy importantes. O sea, que son como más importantes que otras cosas. Entonces, pues en estas fichitas me voy a hacer... Me voy a poner pues esas cosas que son más importantes. Y así las tengo más a mano y más visualmente todo de una. Algunos diréis, ¿qué pérdida de tiempo? Puede que para vosotros lo sea, pero para mí es como me funciona. O sea, yo necesito copiar, copiar, copiar. Tenerlo muy visual todo. Entonces, pues eso. Básicamente. Así que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días amores, ¿cómo estáis? Bueno, hoy es martes. Hoy es el día del examen que nos hemos estado preparando aquí juntos. Tenemos a las dos bichillas comiendo porque es por la mañana y es pues cuando desayunan. Me echo aquí hoy un cafetito en vez de un té para que me tenga así más despierta. Ya estamos Ya estamos Es que encima, ahora que no llevo jersey Que llevo esto que es más finito Pues no tomas las garras O sea, el que se ha subido para vacarse Nigiri, no Le intenta robar todo el rato la comida fluffy O sea, es muy fuerte Tienes tu propia comida Pero bueno Vale, pues nada Voy a seguir haciéndome las tarjetas estas Que ayer al final no seguí mucho más Pero, o sea, haciendo las tarjetas Me di cuenta que realmente Me lo sé súper bien O sea, lo llevo muy bien Entonces bueno, voy a acabar de hacerlas para repasar Y luego será esto Lo que me lleve al examen En plan para revisar en el último momento Y nada, el examen lo tenemos a las 3 Ahora mismo son las 9 Son las 9 Así que tengo Unas cuantas horitas Para estudiar Me da de sobresía No sé Estoy la verdad Bastante tranquila con este examen O sea Es que este no es complicado Realmente Porque son O sea, el temario es bastante corto Lo que me da miedo Es que a veces Cuando más corto es el temario Por así decirlo Más Difícil es Poder las preguntas Pero bueno Esperemos que no sea así Y ya está Bueno, amores Yo ya me he puesto Bueno, se me salen las mangas Porque las azules son más largas Me tendría que dar un doble o algo Porque no me gusta que se salgan Pero bueno Me he puesto la sudadera Que voy más calentita Y yo, a ver Llevo toda la mañana Una mezcla entre estudiando Y contestando preguntas de Instagram Porque he supuesto Un Lo de suposiciones sobre mí Yo digo Lo dejo Y lo contesto cuando acabe el examen Pero es que resulta Que es que no me puedo concentrar Yo creo que cuando llega un punto En el que ya me lo sé Es como que lo noto Demasiado repetitivo Y me cuesta mucho más Concentrarme Entonces Pues nada Estoy repasando 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 Y Y poco más Es que realmente Tampoco puedo hacer O sea Para hacer el examen Mascarillas FFP2 Que de verdad Es que me da mucho miedo Ya con toda esta situación Y la estreno ahora Para que no haya perdido Filtración Que te toca estar esperando ahí Con la cantidad de gente Que va a haber Porque somos muchísimos En clase Bueno, en fin Entonces nada Me quedan 10 minutillos Así que estoy aquí En el coche Repasando Y luego os cuento A ver qué tal Madre mía Qué fuerte Se me hace extraño Venir a la universidad Os lo juro Y pensar que me queda Tan poco O sea Yo realmente Me queda Si apruebo todo esto Eh, what Queda el mazo nieve aquí Si apruebo todo esto Solo me queda Una asignatura El siguiente Cuatri Y prácticas Y Tfg Ya está Qué fuerte Mirad Aún queda bastante nieve Por ahí 15 minutos Se tardan en salir Del examen Ya está Me ha salido súper bien La verdad No sé Estoy súper contenta O sea A ver La verdad que las O sea Eran 20 preguntas Y las tres primeras Son las únicas que he dudado Entonces Bueno Yo no sé De dejarme preguntas en blanco Aunque reste Así que yo lo he contestado todo Veremos a ver qué tal Porque de las otras O sea Yo creo que 15 Las tenía seguras Casi Vamos Al 100% Y el resto Yo creo que las tengo bien También Pero tengo más dudas Así que bueno Ahora revisaré Pero he salido contenta Lo que pasa es que me gustan más Los exámenes que son más largos Porque yo qué sé Si restan las preguntas Restan menos Los que tienen 20 preguntas Es como que No sé Lo veo más complicado Pero bueno Ya está El primer examen He hecho Pues menos mal Que me he traído Ya esta quirúrgica También Porque La FCP2 Nada más estrenarla O sea Ha sido Llegar el coche Que me la he quitado Y se me ha roto una goma En fin Me he venido al Carrefour Y ahora me pillaba de paso Para Hacer la compra Que en realidad Tampoco es que tengo que comprar Muchas cosas Pero tengo que Coger algunas Que se me han Que me hacen falta Y ya está Y de paso Pues he dado aquí Con la sección De material escolar Que me flipa Que no necesito nada No necesito nada Pero me encanta Ver la papelería Oh my god Estos nuevos colores De los Stabilo Que bonitos Me encantan Lo que pasa es que Ahora estoy con los Mindliner No sé si os pasa El hecho de que Cuando estáis Acostumbrados A comprar en un supermercado Que yo en mi caso Es Mercadona Es donde compro siempre Salgo de ahí Y no me apaño Hay muchas cosas Que no hay O sea No hay espinacas Por ejemplo No hay bolsas de espinacas Solo hay esta Que la voy a coger Porque Pues es que no hay otra Y me apetece mucho Las espinacas Hay espinacas Y rúcula Pero yo no sé Si me va a gustar Porque a mí La rúcula No me gusta Pero bueno A lo mejor así mezclado Solo viene esto Así que nada Estoy cogiendo Cosillas Luego os enseño A llegar a casa Bueno amores Ya he llegado A casa Dios mío Tengo calor y todo Voy a enseñaros Lo que he comprado He visto Que Nestlé Ha sacado Chocolates 0% Entonces he cogido Este Que lleva Que sin azúcares añadidos Y lo que lleva Esmaltitol Que no es el mejor Elucorante Para nada Pero bueno Me he cogido una tabletita Para probarlo He cogido Nata para montar De esta de central leche En asturiana Que está super bien Es la que menos carros Tiene Tiene 2,7 Solo He cogido Pimientos Los tricolores Que son La única forma De conseguir el amarillo Es así Y para hacer fajitas Me encanta Vale Quería coger Para hacer caldo Pero no había carcasas De pollo en Carrefour Ya os digo Se me hace muy raro Comprar en un super Que no es el mío habitual Que es Mercadona O sea al final Yo creo que cuando te habituas A comprar siempre en un sitio Cuando te sacan de ahí Es un poco raro Entonces la chica me ha dicho Que me cogiese Traseros de pollo Que es parecido Y además tiene carne Así que voy a probar A hacerlo con eso Pero no confío yo En que me vaya a salir igual Y he cogido Pues el mix este Para hacer el caldo Pechugas de pollo Enteras Porque esta vez Quiero hacer Pues a lo mejor Hago dos Las hago para las fajitas Pero las quiero hacer así Como un poco más gorditas No tan finas Como cuando vienen fileteadas Y a lo mejor dos Para hacer al ajillo O algo así He cogido aceitunas A granel No sé que tal estarán ¿Cuánto me han costado? Dos euros esto Y uno trece esto Vienen en bolsa Es un poco extraño Pero bueno He cogido rulo de cabra Para hacerme la ensalada Con esto Que ahora lo iré metiendo He cogido Galletitas de estas para Oscar He cogido tomate triturado De este Pedro Luis Que tiene solamente Cuatro gramos de hidratos Vale Esto ha sido un antojo total No sabéis Los años que hacía A mí me encantan Estos quesitos Kiri Y los he visto Y ha sido como Oh my god Y cada quesito tiene Uno No Cero con cuatro Gramos de carbohidratos Así que sería apto para keto Porque al final es quesito O sea Esto yo creo que Al final es como Si fuera filadelfia Pero compactada Y no sé Esto ha sido En plan Un gustazo que me da Porque es que hacía años Que no comía Y me eran mis quesitos favoritos He comprado El sofrito Me he equivocado What Mierda Me he equivocado Pensaba que estaba cogiendo Este Que es el de tomate y cebolla Que solo lleva 3,9 de carbohidratos Y no lleva azúcares Pero también he cogido Este Que este lleva Azúcar Y por lo tanto 12 gramos de hidratos Así que este será para Oscar Y este para mí Y luego he cogido Este otro Que es tomate También Es que es tomate triturado No es frito tampoco Y lleva 4,9 gramos de carbs Pero este es un formato Más pequeñito Para tal He aprovechado para coger tomate Porque es que En el de Mercadona No hay así Bajo en carbohidratos Y el que hay Que viene en lata No me gusta mucho Así que cuando voy a Carrefour Y eso pues aprovecho para coger He cogido Filadelfia Esto que es para Oscar Que me roba a mí Las mías Que son Bajas en carbs Y es que Realmente Cuestan Una pasta Y el que puede tomar De estas Pues le he comprado De estas Para que se las coma Para que se coma Las suyas Y me deje las mías Creo que nunca he comprado Que sobrí Pero se lo veo mucho A Rebeca Y he dicho Lo he visto y he dicho Me lo voy a comprar He comprado Espetec Bueno No es Espetec Es de Noel Fuet Vale Voy a ir guardando cosas Porque se me están amontoando aquí Le he cogido Lace A Oscar Huesos de jamón Para el caldo Ensaladita Y ceber La salsa Kikoman Que esa es la que os digo Que uso yo Para la Para la Para la dieta Porque esta lleva solo Habas de soja Trigo Y sal Y lleva 3,2 de carbohidratos Por 100 mililitros Por ejemplo Tomas 100 mililitros Y está muy bien Así que esta Os la recomiendo bastante El salmoncito Que esto se va Directamente al congelador Tiene que estar 5 días Para eso He cogido estas hamburguesas Porque tenían muy buena pinta Las estaban haciendo Directamente en la carnicería Y son Carne de guadarrama No sé Tenían buena pinta La verdad Y Luego He cogido Ah vale Y luego he cogido Esto Son chuletitas De cerdo Y ya está Esta es la compra de hoy Bueno Y ya volvemos aquí A mi escritorio Voy a poner a cargar el móvil Porque De verdad La batería me está durando Poquísimo Poquísimo Es increíble Y bueno Ya esta asignatura Nos olvidamos de ella Tengo un cajón Para las asignaturas A ver Hasta que no me den la nota No Pero vamos O sea Ya no sé Que tendría que pasar Para que suspendiese Porque vamos Yo Bueno De hecho Voy a comprobar Vale Una la tengo bien Vale Que voy a Voy a buscar esto Voy a ver Voy a ver si encuentro las respuestas Y si no pues nada Voy a comer un Kiri Que me lo he traído Que tengo Os lo juro Que es que ha sido Verlo Y ha sido como Espero que no tenga carbohidratos Si no sabéis que dieta estoy haciendo Porque Habéis visto que en la compra Digo carbohidratos No sé que no sé cuántos Estoy haciendo la dieta cetogénica La dieta keto Que basa en Restringir los carbohidratos Bastante Al día Para entrar en el proceso De cetosis Por si no lo sabéis Yo estoy con mi nutricionista Bueno En realidad Hace ya un mes que no le veo Tengo cita mañana con él Pero vamos Que me está llevando un nutricionista Que todo está controlado No Yo no O sea Yo no No quiero que os toméis Como que yo recomiendo esta dieta O sea A mí me está yendo muy bien Pero Yo lo que más recomiendo A todos y cada uno de vosotros Que quiera perder peso Es que contacte con un profesional Que le asesore correctamente Y si necesitáis ayuda psicológica Que no lo dudéis Pero Que eso Que os guiéis Siempre os ayudéis por un profesional Por un nutricionista Endocrino Dietista Alguien que sepa De lo que está hablando Alguien que sepa De De esto Y que os ayude de verdad Y que os transmita confianza Y que os sintáis a gusto con él Porque es súper importante Entonces Ya os digo Yo simplemente os cuento Lo que yo hago Y os comparto las cosas De la dieta cetogénica Para la gente que también la está siguiendo Que es mucha Pero No penséis Que yo con esto Lo que os digo es Ven a hacer la dieta keto Ni mucho menos O sea Yo lo que recomiendo Hay otros mil tipos de dietas Que van súper bien A mí esta me va genial Pero a lo mejor Para tu tipo de cuerpo Para tu Yo que sé Para lo que sea Pues te va mejor otra Eso ya Ya te lo dirá Tu especialista Pero sobre todo Que sea Con asesoramiento profesional Voy a buscarlo Voy a tomar mi Kiri Y voy a estudiar Que tengo examen Pasado mañana Y tengo que aún Repasar muchas cosas Porque lo tengo preparado ya Pero aún falta Voy a poner Voy a poner esto a grabar Porque estoy pasando unas cosas Al ordenador Y mi Kiri Es que está Pues súper Mirad Escuchad No sé si escucháis El ronroneo De la bicha esta Está súper cariñosa De verdad Es que cuando está así Es Tan adorable ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mira, mira Es que por favor A ti también Plati A ti también te doy amor Bueno, se acaba de sentar Voy a seguir con lo mío Estudiando Bueno, amores Ahora ya voy a dejar de estudiar Ya por hoy Voy a hacer la comida La cena Perdón Voy a hacer la cena Y os cuento Que la cena Va a consistir De Tortilla De atún Para Oscar Y yo no sé Si hacerme la de atún Y voy a hacer Una ensaladita De espinacas Algo que me Me pasa Y me ha pasado toda la vida Y me ha pasado incluso Con la dieta Es que Aunque en esta dieta Jesús Mi nutricionista Me metía bastantes verduras A veces como que me las escaqueaba ¿Vale? Pero bueno En general Ya sabéis que a mí la verdura Es algo que me cuesta mucho O sea, realmente Hay pocas cosas Que disfrute comiendo De verdura Por ejemplo Gracias a Rebeca Descubrí la ensalada De espinacas Con queso de cabra Rulo de cabra Pero a la plancha Que está increíble Y gracias a eso Pues oye Uy, este huevo estaba roto Mierda Y gracias a eso Pues está siendo una forma Más Bueno Entre eso y otras cosas Que voy descubriendo poco a poco Por ejemplo El tema de los pimientos La única forma aquí De que a la señorita Laura Le gusten los pimientos Pero es que además Me gusten mucho Porque La cosa es que No es que sea soportable No Es que Joder Que mal se parten estos huevos La cosa es que Realmente Me gusta O sea Disfruto De comer los pimientos Solamente En las fajitas O sea Yo me hago las fajitas Realmente Prácticamente Solo de pimiento O sea Hay veces Hay veces que me lo he hecho Solo De pimientos Y cebolla Que no le he puesto Ni siquiera Ni siquiera Carne Pollo Pero lo pongo Así con Con las Con pimentón picante Que le da el sabor Así picantito En el wrap Y tal Y es que Me flipa Pero Me lo como de cualquier otra forma Pimiento asado Todo eso No me gusta Nada 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 Que básicamente Una de las cosas Que me he propuesto Este En esta nueva etapa De la dieta Porque me lo he propuesto Así Como una nueva etapa De la dieta O sea Hasta ahora De la primera etapa De la dieta Que fue Desde mayo Hasta diciembre Perdí Bueno en verdad Diciembre ya No sé si contarlo Pero bueno Perdí Casi 20 kilos Y ahora Pues es una nueva etapa En la que partimos De los 113 En los que estoy ahora A Pues A seguir perdiendo Entonces pues me voy a tomar Así Como una nueva etapa Y si acabo de decir Lo que quiero decir Una y yo sabéis Porque mira que estoy espesa Que Que eso Que quiero tomar En esta nueva fase Muchas más verduras Ponérmelo como obligación Siendo realistas Minimísimo Que Una comida Al día Sea La mayor parte O sea La mayor parte de la comida Que sea las verduras Por ejemplo Como hoy A mediodía No he comido verdura Pues Ahora Pues me voy a hacer Una pedazo de ensalada De espina casi rúcula Una de las comidas del día Tiene que tener Verduritas Que es que os lo juro Que me cuesta Me cuesta mucho Bueno amores Y esta es la cenita Mi plato La tortilla Que tiene una pintaza La ensalada Con el quesito de cabra Que ya Lo hago a la plancha Y cuando está así Aún calentito Lo remuevo bien Y Oscar La tortilla Con atún Y un tomate Y he sacado Las aceitunas estas Que he comprado A granel Que a ver que tal están Y ahí están Los agritos De la abuela de Oscar Así que A cenar Y por cierto Voy a beber yo Té de mango cero Que está riquísimo Y marcadona Y me encanta Y bueno mis amores Hasta aquí el vlog de hoy Espero que os haya gustado Un montón Bueno si os gustan Este tipo de vlogs O lo que sea Suscribiros al canal Porque a partir de ahora Todas las semanas Va a haber vlog Cada semana Pues será a lo mejor De un día O de tres O de toda la semana Ya se verá Depende de la semana Pero todas las semanas Mi intención es subir Un vlog Y además de un vlog Pues otro vídeo Pues por ejemplo Como el hold de sin Que subí Así que nada Espero que os guste un montón Que este año Ya ahora A partir de ahora Vaya muchísimo mejor Vaya hacia adelante Y nada Que un beso enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Mua Mua Chau 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 Chau